¿Es la lengua de señas patrimonio cultural de la comunidad sorda? ¿Sí? ¿No? Interesante. Buen tema. ¿Es la lengua de señas patrimonio cultural de la comunidad sorda? ¿Patrimonio cultural? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, compartan su opinión, argumentando si es o no es. Háganlo enviando un video en lengua de señas grabado de manera horizontal, máximo de duración 1 minuto 30 segundos. Es importante que nos compartan su opinión para poder debatir este tema. Tienen plazo de enviarlo hasta el viernes a las 12 del mediodía. Es importante poder debatir y dar claridad sobre este asunto, para que la comunidad sorda pueda tomar decisión en su posición. Vamos, compártanos su opinión a esta dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!